viernes 15 de octubre 2021 son las 3 menos 20 de la tarde y nos vamos iniciamos nuestra ruta diaria en un día soleado así que hoy habrá buena visibilidad para los motoristas adelante intro y y y y y y y y y Bien, pues iniciamos el viaje, como podéis ver hace un día soleado, un día magnífico. No hace frío, no hace calor, estamos a cero grados, hace una buena temperatura para ir en hacia abajo. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Gracias por ver el video. 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 Y veo aquí uno, dos, tres, veo hasta tres autobuses que van a mostres. O sea que deben de llevar una tasa de tres pares de narices. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. , Gracias. Gracias. , Gracias. Gracias. , , , , ,